Hola, hola, hola. Quienes habla es Estefanía Jaramillo. Hoy los voy a acompañar en un nuevo programa, pero desde una interacción distinta. Estoy en las compuertas de mi casa. Vamos a hacer un recorrido en Transcarim. Vamos a mostrarles cómo es el diario vivir de una persona que se tiene que trasladar de una zona sur a el centro. Vamos por la Universidad de Cartagena, tenemos día de grabación y nos vamos a encontrar con Carlos. Carlos nos va a estar acompañando, pero desde otro medio de transporte. Siendo las 6 y 38 minutos de la mañana, pongo en estos momentos a coger mi transporte, pero antes necesito saber cómo está Estefanía. Hola, Carlos. Estoy ansiosa de poder empezar este recorrido. ¿Cómo estás tú? Yo estoy listo para salir a enfrentar esta travesía por la ciudad y para mostrarle a todos nuestros seguidores y nuestros espectadores cómo es la travesía de salir después de nuestras casas hasta la Universidad. Oye, tienes cara de sueño. Un poquito de sueño, pero todo bien. Bueno, yo voy en este caso a coger el medio de transporte Transcaribe, pero tengo entendido que tú vas a coger buceta, ¿cierto? ¿Desde qué buceta? Exactamente. Cogeré la buceta de Olavia, que pasa por allá por mi casa. Nos vemos en la Universidad de Cartagena. Nos vemos en la Universidad de Cartagena. Esta hora tiende a colapsar, pero lo ideal es eso, que ustedes logren ver cómo es toda la travesía que hacemos nosotros. Chavito, ya. Bueno, ya nos vamos. Son las 6 y 41 de la mañana. Vamos a tomar el articulador de Transcaribe para encontrarnos con Carlos. Me dispongo a salir del sector La Victoria, una zona que queda al sur de la ciudad. Ahora iremos hasta el paradero del Alimentador A107 y allí nos dispondremos a ir hasta la estación de Madre Bernal. En el que sabe, sabe, nos pusimos creativos. Para este programa quisimos hablarles de transporte y de movilidad. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que contar la historia desde los mismos medios de transporte? Muchos conocerán esta historia de amor y odio, pero para quienes no la conocen, acompáñenos a vivirla. Estefanía, agárrate fuerte porque esto ya va a arrancar. ¿Con cinturón? ¿Con casco? ¿Cómo? Como sea. Pero antes, bienvenidos una vez más a El que sabe, sabe. Después de aproximadamente 5 minutos de espera ya viene la buseta, así que acompáñenos. El Transcariba hasta ahora ya venía súper lleno. Al igual que las busetas, eso me hizo preguntar por las razones por las que los cartageneros usan un medio de transporte como el bus hasta el día de hoy. Básicamente son tres, cultura, economía, precio, valor, flexibilidad en el uso. En términos de ingeniería de transporte, cobertura. Costumbre y cultura, estamos hablando de que las personas vienen de muchos años de tomar el transporte en cercanías a la puerta de su residencia. Entonces, eso nos fue heredando, durante muchos años, varias décadas, una costumbre de tomar el transporte en el sitio y lugar que nosotros quisiéramos tomarlo. La cobertura total, 100% de la ciudad de un sistema de transporte es una pretensión bastante alta, porque eso implica que los viajes negativos, los viajes que no producen utilidad al sistema, sean subsidiados por los viajes que sí producen utilidad al sistema. En las busetas encontramos a varios actores viales, el bus, su conductor, el ayudante, el sparring y sus usuarios. Cada uno tiene características particulares muy diferentes, que además están arraigadas a su cultura caribeña, y que incluso se notan muy bien en los medios de transporte como las busetas. ¿Pero acaso esto es un factor fundamental para que la gente siga utilizando este tipo de transporte? El bus o buseta es el que está prestando las rutas campestres, por ejemplo, ese que está decorado, ese que obedece a un imaginario colectivo latino, costeño, caribe, donde las busetas tienen nombre propio, la consentida, la pecosa. Esas busetas son un vehículo y tienen un componente muy fuerte dentro del imaginario colectivo de lo que es la ciudad y de lo que es Cartagena. Hay un proceso que es el proceso de chatarrización y hay el proceso de discontinuidad del uso de esos vehículos. Y ese proceso en Cartagena parte de una intención del SITM, del sistema de transporte masivo que debe chatarrizar unos buses y para chatarrizar unos buses y unas busetas tiene que pagársele un dinero al propietario del vehículo y ese dinero tiene que conseguirlo el distrito. Personalmente pienso que no van a desaparecer, van a transferirse a lugares donde no hay cobertura. Esto solamente lo podría hacer un cambio de una reglamentación a nivel del Ministerio de Transporte que diga explícitamente que los vehículos ensamblados, construidos y repotenciados a partir de tal año ya no pueden rodar en el país. Pero volvamos a los sistemas integrados de transporte masivos o SITM. Estos son un medio de transporte público formal en Cartagena, aunque como idea surgieron a principios del año 2000. Cartagena debía tener una densificación en el borde troncal y en los bordes alimentadores que permitiera la generación de los viajes estimados en el diseño conceptual. El diseño conceptual planteaba que debía para 2010 debía tener 225.000 viajes día, el SITM. Hoy vemos que la demanda es mucho menor, pero se debe a que los instrumentos de desarrollo del territorio tipo densificación borde troncal y tipo reglamentación de sistemas complementarios de transporte no se han cumplido. Las condiciones eran esas. Tener un número determinado de demanda de pasajeros mínimo. ¿Ventajas o desventajas de los SITM para los cartageneros? Juzgan ustedes. El ahorro en tiempo por persona es la primera ventaja que dan los sistemas BRT y el sistema integrado de transporte masivo. La segunda ventaja que da es la comodidad que todavía Cartagena, por las cifras que administra de demanda, está en un nivel de confort alto para el usuario. La posibilidad de ampliación de servicios en función del modelo de demanda de transporte con una respuesta y atención rápida. Para lograr esto se necesita muchísimo más trabajo desde el punto de vista del diseño de la operación de Transcaribe y una respuesta más inmediata a lo que los usuarios buscan. Las desventajas es que al poner el 100% de la demanda de transporte en Transcaribe, limitamos las posibilidades del transporte en otros modos. Ya estamos aquí, estamos en la Universidad de Cartagena, acabamos de arribar, de llegar a bordo. Pero estás autorizada, ya tienes... Sí, 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 igual tengo, eso es de acá. Gracias. Ya, ya entramos en la universidad. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿a qué hora llegaste? Llegué hace 20 minutos, llegué a las 7 y 36. ¿Y de dónde llegaste? Desde Las Palmeras hasta el centro. Desde Las Palmeras hasta el centro. Entonces estábamos como que... Yo estaba un poquito más lejos, pero digamos que por esa razón de pronto le llegó un poquito más temprano, pero... ¿Y por qué la vía estaba menos congestionada y no había tranco? Bueno, estaba menos congestionada porque no había tranco. Yo sí me tomé un aproximado de... Por acá lo tengo. Una hora y diez desde que cogí el articulado para venirme hasta acá. Y esperando también desde el alimentador y esperando el articulado en Madre Bernarda, que sí se demoró por ahí unos, diría yo, seis minutos en llegar. Que fue el T-100E. Entonces, llegamos casi a tiempo. Sí, llegamos a tiempo. 7 y 57 teníamos que estar acá a las 8. Mira, incluso está por allá Vanessa. Se está grabando. Y yo creo que cumplimos la meta. En un día normal cumplimos con el horario laboral, que es 8 de la mañana, estar aquí en la universidad. A pesar de las ventajas y desventajas de los SITM y de la supervivencia de los medios tradicionales de transporte en Cartagena, la ciudad presenta ahorita retos más importantes en temas de movilidad y sostenibilidad ambiental. Cartagena podía orientarse desde el ordenamiento del territorio a ser una ciudad que tuviera un BRT. Y aún puede serlo. Lo que sucede es que hoy tiene un dilema mayor. Y es, ¿desarrollamos la ciudad orientada al transporte o desarrollamos la ciudad orientada a la adaptación al cambio climático? Lo que hace 15 años no era un dilema, hoy es un dilema. Cuando estén construyendo el plan de ordenamiento territorial nuevo de la ciudad, una decisión que se debe tomar es, ¿el ordenamiento del territorio lo construyo alrededor del transporte o lo construyo alrededor de la adaptación al cambio climático y a la incidencia de este en Cartagena? Bueno, y hemos llegado al final de este programa. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejar en la caja de los comentarios sus dudas e inquietudes. Y de paso aprovecha si nos cuentas ¿cuál es tu medio de transporte público favorito en Cartagena? Hasta la próxima y ¡chao, chao! Gracias por ver el video.